¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver una división de potencias pero con bases negativas. Aquí pasan dos situaciones distintas y vamos a explicarlas antes de resolver cualquier ejercicio. Ya les digo, en principio tenemos las potencias que no están encerradas o cuya base no está encerrada entre paréntesis, por ejemplo, menos 2 elevada al cuadrado y también tenemos menos 2 elevado al cubo. Aquí no importa cuál sea el exponente, ya que como no están entre paréntesis, el signo menos no se ve afectado por la potencia, de tal manera que el signo menos sólo se va a copiar en ambos casos, pero el 2 que sí es afectado por la potencia pues se eleva al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo que es 2 por 2 por 2 me da 8, pues ya está, así de sencillo. Pero es un caso distinto cuando las bases están encerradas entre paréntesis. Vean que ahora la misma expresión sólo que le he puesto paréntesis, también aquí abajo, menos 2, esto elevado al cubo. Cuando pasa esto, entonces el exponente sí afecta al signo porque lo incluye dentro de los paréntesis. Y aquí, por ejemplo, depende mucho del exponente. Si el exponente es par, el resultado será positivo. Si el exponente es impar, el resultado es negativo. Entonces, 2 al cuadrado ya sabemos que es 4, 2 por 2, 4, pero el resultado es positivo, entonces lo dejamos así. ¿Qué pasa con esto? Si el exponente es impar, en este caso, si el exponente es impar, el resultado es negativo, así que es menos y 2 al cubo es 8. Pero como estamos trabajando con potencias, podemos representar estas potencias que tienen paréntesis sin paréntesis. ¿Lo podemos hacer? Sí, claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Si es una potencia que tiene paréntesis, su base es negativa y está elevada a un exponente par, solamente coloco el número y el signo, pues es más. Pero ya no es necesario colocarlo. Así que coloco 2 al cuadrado. No importa si la base es negativa. Si está encerrada en paréntesis, la puedo desarrollar como una potencia positiva. Porque el resultado final será positivo. ¿Qué pasa si está encerrada en paréntesis la base y está elevada a un número impar? El resultado es negativo. De tal manera que yo puedo colocar 2 al cubo. Pero como sé que el resultado al final será negativo, le pongo el signo menos. Y de esta manera puedo representar todas las potencias sin paréntesis, por ejemplo. Veamos ahora cómo resolver estos ejercicios. Primero tenemos menos 2 a la 6. En esta parte estamos muy bien. ¿Qué pasa con esta potencia que tenemos pero está encerrada entre paréntesis? Como el exponente es impar, el resultado de esta operación será un número negativo. Entonces puedo hacer lo siguiente. Menos 2 elevado a la sexta potencia, que es lo que tenemos aquí arriba en el numerador. En el denominador, como resultado va a ser negativo, de una vez le pongo el signo menos. Porque hace que al final el resultado de esa potencia será negativa. Pero no desarrollo la potencia, sino que solamente dejo expresada la potencia como tal. 2 elevado al cubo, pero ya sin paréntesis. En este caso me toca dividir. Menos por menos es más. ¿Y cómo divido las potencias? Pues copio la base y resto los exponentes. 6 menos 3. 6 menos 3 me da 3. Por lo tanto es más 2 elevado al cubo. Y este es el resultado del ejercicio. Veamos un segundo ejemplo. En este caso ambas potencias no tienen paréntesis. Por lo tanto está muy bien. ¿Qué hacemos? Pues operamos los signos por aparte. Menos por menos es más. Así que coloco aquí más. Ahora tomo las potencias y las divido. Copio la base y resto los exponentes. 7 menos 4. 7 menos 4 es 3. Por lo tanto el resultado es más 3 elevado a la tercera potencia. O elevado al cubo. Ya tengo la respuesta. Vean que es bastante sencillo. ¿Qué pasa si las dos potencias tienen base negativa? Pero esta está encerrada entre paréntesis. Veamos lo siguiente. Como está elevado a un exponente impar. Ya sé que el resultado final será negativo. Por lo tanto puedo dejar simplemente el signo menos. Porque ya sé que el resultado final será negativo. Y dejar este 2 elevado a la 7. Pero ya sin paréntesis. Bien. Y lo mismo aquí. Como el exponente es impar. Puedo dejar esta expresión. Como una potencia pero sin paréntesis. Pero sabiendo que el exponente. Pero sabiendo que el resultado final será negativo. De una vez pongo el signo. Y solamente coloco 2 a la 5. Multiplico signos. Menos por menos es más. Copio la base. Y divido exponentes. Y resto exponentes. 7 menos 5 me da 2. Y de esta manera ya tengo el resultado. Pero cambiamos ahora un exponente. A un exponente par. Y veamos que es lo que pasa. Así que quitamos esto. Y vamos a cambiar una parte de este ejercicio. Ahora tenemos que en el numerador. Tenemos una potencia. Pero con exponente par. ¿Qué pasa cuando el exponente es par? Y la base es negativa. Pero está encerrada entre paréntesis. Quiere decir que el resultado final. Va a ser positivo. Por lo tanto. Voy a colocar el signo más. Porque el resultado final de la potencia. Será positivo. Pero no desarrollo la potencia. Solamente dejo expresada. La potencia como tal. Pero sin paréntesis. 2 elevado a la 8. Pero ya quité. ¿Y qué pasó con el signo menos? Pues el signo menos. Digamos que lo operé. Y ya solo estoy colocando el resultado final del signo. Como el exponente es par. Y la base es negativa. El resultado final será positivo. Por eso de una vez puse el signo. En el denominador. Pues exponente impar. Base negativa. Y está contenida entre paréntesis. Eso quiere decir que el resultado final será negativo. Así que pongo el signo del resultado final. De tal manera que ya solo coloco 2 a la 5. Más por menos. Esto es menos. Y aquí. Copio la base. Y resto exponentes. 8 menos 5. Me da 3. Y de esta manera. Ya tengo resuelto el ejercicio. Y otra manera. Es tomar la base como negativa. Aprovechando que es exactamente la misma base. Yo puedo hacer lo siguiente. Menos 2. Que es la base. Y ya solo resto los exponentes. 8 menos 5. ¿Y esto cuánto da? Pues. Menos 2. Vean que no estoy moviendo. Ni quitando los paréntesis. Porque aprovechando que son iguales las bases. Hago esta operación. 8 menos 5 es 3. Y me queda menos 2 elevador a 3. Pero. Vuelvo a repetir. Siempre que el exponente. Sea impar. El resultado final será negativo. Así que pongo menos. Y luego ya solo expreso esto. Como pues una potencia. 2 al cubo. Al final llegamos al mismo resultado. Pero la idea. Es que tenemos. Dos opciones para hacerlo. Lo podemos trabajar de esta manera. O podemos quitar los paréntesis. Y trabajamos ya sin paréntesis. Cualquiera de las dos formas. Es válida. Si este video. Les ha sido de utilidad. Les invito a suscribirse. Y a dejar sus dudas. En los comentarios. Adiós.